Cinco beneficios de la metformina. Punto número uno, mejora de control de la glucosa en sangre. ¿Cómo lo logra la metformina? Uno, disminuyendo la absorción de glucosa intestinal. Dos, mejorando la sensibilidad de la insulina por su receptor. Tres, disminuyendo la producción hepática de glucosa. Entonces, va a tener beneficios muy importantes para disminuir la glucosa en sangre. Asimismo, va a disminuir la producción de insulina. Otro efecto positivo porque disminuye el estrés al páncreas. Punto número dos, la metformina se encuentra asociado con pérdida de peso. Óyelo bien, pérdida de peso. La metformina te va a ayudar a perder peso de forma moderada. Tenlo claro, no por tomar metformina vas a adelgazar, requieres apoyarte con dieta y ejercicio. Punto número tres, reducción del riesgo de las complicaciones en diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya sabes, ceguera, amputaciones, riesgo cardiovascular, infarto. Entonces, disminuye las complicaciones. Utilízala desde hoy. Punto número cuatro, mejor el control de lípidos. Por lo tanto, disminuye el riesgo cardiovascular. La metformina es una excelente opción en ese sentido. Recuerda que los diabéticos aumentan mucho los riesgos para la salud. Y punto número cinco, efecto anticancerígeno y de mejoría de la longevidad. Si tú tomas metformina, vas a aumentar tu longevidad, tu vida útil y vas a tener una mayor, una mejor y mayor vejez y prolongación de la vida útil. Cualquier duda que tengas, déjamela aquí. Estamos listos para atenderte y para apoyarte con el control de tu glucosa. Un abrazo. Saludos.